Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas. El programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del COES en que buscamos en esta cuarta temporada y como siempre reflexionar sobre los problemas que enfrentamos como sociedad, como país, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales que es una manera de ver las cosas y que aspira a hacerlo con el máximo rigor, pero también con el máximo compromiso con los destinos, realidades y problemas de nuestra sociedad. Y el día de hoy vamos a hacer un programa especial por su contenido porque vamos a hacer una reflexión sobre lo que hoy día ocupa gran parte de lo que es la agenda más profunda del país, no la de los problemas inmediatos, que son muy importantes, sino que es reflexionar un poco sobre la sociedad en estos 50 años. Es decir, se conmemora el 50 aniversario del golpe militar y vamos a reflexionar sobre esto, lo que haremos también a lo largo del año. Pero para hacer esta primera reflexión, hemos invitado a uno de los más importantes y grandes estudiosos en Chile de lo que fue el periodo de la Unidad Popular y lo que ha sido la historia política posterior desde la perspectiva más de la sociología que de la historia, aunque es también un muy buen historiador. Él es premio nacional en Ciencias Sociales y Humanidades, es un destacado sociólogo formado en Lobaina, ha tenido una trayectoria intelectual intensísima, escribió quizás el libro más importante que se ha escrito en Chile de Ciencias Sociales después de la dictadura, que se llama Chile, Anatomía de un mito, y que ha sido rector de universidad, precandidato presidencial a comienzos del siglo y ahora está dedicado a, sigue haciendo estudios, reflexiones sobre muchas cosas, sobre la sociedad chilena y siempre el tema de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular y lo que vino después ha sido un tema fundamental. Tiene varios libros al respecto, el primero de los cuales, sobre esta materia, lo escribimos juntos, que fue un libro que se llamaba El conflicto, la unidad popular y el conflicto político en Chile. Fue el primer libro que circuló sobre la unidad popular y que circuló en forma clandestina. Y este año, gracias a LOM, y uno nos puede dejar de pasar un aviso, vamos a sacar una nueva edición de este libro con artículos nuevos, cancíos que se han ido realizando a lo largo de los años, de Tomás y mío, y haremos una presentación, un prólogo, una introducción en conjunto. Bueno, se trata de Tomás Murián, como digo, uno de los más grandes sociólogos que ha tenido y que tiene este país, y es para reflexionar sobre el periodo de la unidad popular, pero no solo sobre eso, sobre sus proyecciones, sobre el significado de los 50 años. Muy bienvenido, Tomás, a este programa, y quisiera partir por la pregunta más elemental. Yo tengo la impresión que estos 50 años tienen un triple significado. Por un lado, se trata del término, a sangre y fuego, de uno de los proyectos más importantes de transformación que haya tenido Chile. Se trata, en segundo lugar, del crimen histórico más grande que ha habido en Chile, el bombardeo de la moneda y la masacre posterior, y por supuesto el intento de asesinato que terminó en el estudio de Salvador Allende, dejando aparte, digamos, entre paréntesis, por supuesto, el otro gran crimen, que es el crimen del pueblo mapuche. Y en tercer lugar, se trata del inicio de una nueva época, de una nueva sociedad, de la cual Chile está tratando dificultosamente de salir hoy día, que fue la que implantó el régimen militar. ¿Qué dirías tú que te parece lo central de lo que conmemoramos este año? Y muy bienvenido. Gracias, Manuel Antonio, por la presentación. Yo diría que lo central, para mí, es el recuerdo de Salvador Allende. Y de las realizaciones que tuvieron lugar durante su gobierno. De la estatalización de la banca, la nacionalización del cobre, el término de la reforma agraria, de la lucha contra el desabastecimiento. Y una fiesta que termina en un drama, y el drama es el golpe. Pero para mí, lo central sigue siendo el recuerdo de Salvador Allende. Esos mil días en que luchamos por un Chile mejor, en que intentamos avanzar hacia el socialismo por la vida pacífica y la vida institucional. Eso es un recuerdo para mí imperecedero y ha marcado mi vida como ha marcado la de muchas otras personas. Yo creo que ese es un punto clave. La figura de Allende y lo que encarna. Y que está plasmado no solo en su gobierno, está plasmado también en el famoso primer discurso en el mensaje presidencial del año 71, del 21 de mayo del año 71. Y yo diría también el cierre en su discurso el día de su muerte. Pero hay una cosa de la cual tenemos que dar cuenta. y es que todo lo que tú has dicho yo lo comparto absolutamente. Pero hay un porcentaje hay un porcentaje muy grande del país digamos quizá la mitad poco más poco menos que estuvo en contra de eso que lo vivió de manera distinta a como lo vivimos nosotros. Nosotros lo vivimos como el gran y como lo vivió gran parte por los chilenos como un gran momento de de libertad de expansión de esas libertades como un gran momento de para histórico y que lo sintió que era propio ese proceso. Y hay otro sector del país que lo vivió de una manera trágica no estoy hablando no estoy hablando solo ni siquiera de aquel sector que estuvo desde el primer momento por derrocar el gobierno de Yende. Estuvo desde el primer momento fue a Estados Unidos a pedirle que interviniera incluso los militares no estuvieron en ese momento pero poco a poco se fue generando un país dividido y entonces uno tiene que dar cuenta de eso. ¿A qué atribuyes tú que ese proyecto grandioso de la unidad popular no haya logrado ser mayoritario? Sí. Esta es la la realidad. O sea era un gran proyecto un proyecto donde se quería cambiar a Chile pero que generó una polarización del país. Tú dices la mitad yo creo que es la mitad más o menos que estaba en contra entre ellos dos grandes partidos en ese momento el Partido Nacional de la Derecha y la Democracia Cristiana con todos sus hombres contra la unidad popular y ese es el resultado casi necesario de un gran proyecto cuando se trata de hacer grandes reformas se necesitan grandes acuerdos lo dijo Enrico Berlinguer el italiano hablando justamente de la unidad popular lecciones el famoso discurso lecciones de Chile que lo hace exactamente un año o año medio después al recibir a los exiliados chilenos exactamente entonces lo dicho por Berlinguer tiene toda la razón grandes reformas se necesitan grandes acuerdos y esos grandes acuerdos no se consiguieron la gente hizo esfuerzos por entenderse contra la democracia cristiana pero por un lado esos esfuerzos eran callados por algunos sectores de la propia unidad popular pensemos en el Carlos Altavirano de esos momentos de ese periodo que después cambió pensemos en ciertos sectores de la unidad popular que lanzaron la consigna del avanzar sin calzar y entonces podemos comprender por qué esa fiesta se convirtió en guerra una guerra declarada que creó el paro de octubre de 1972 que dio lugar al tranquilazo y que finalmente dio lugar al golpe entonces uno puede decir que la unidad popular fue una fiesta pero también fue un drama y nosotros con el libro que escribimos lo mostramos bien mostramos los diferentes conflictos que tuvieron lugar durante la unidad popular y cómo se fue avanzando hacia la catástrofe y la catástrofe es el golpe el golpe es el golpe de los traidores eso hay que decirlo como primer elemento es el golpe de Pinochet pero también de Lee que los dos fueron nombrados por el presidente Allende y que le dieron la vuelta a la espalda y lo empujaron a la muerte y es el golpe de los traidores pero también es el golpe de una parte de Chile una parte de Chile no quería que la unidad popular siguiera funcionando y por eso estimularon a los militares para que generaran una dictadura que duró y eso fue el resultado dramático de la unidad popular Tomás en este diagnóstico que obviamente compartimos porque lo escribimos juntos hay un punto que se nos ha criticado en ese en ese libro y es que y que es un punto que posteriormente se le dio la importancia fundamental y yo diría como que casi única que el golpe había sido un golpe del imperialismo y nosotros la verdad es que no le damos mucha importancia en todo nuestro análisis al rol que juega la relación entre un sector que está por el golpe desde el primer momento que está expresado en el viaje de Edwards a Estados Unidos pidiéndole a Nixon y a Kissinger que intervengan y la respuesta no es cierto de Nixon es tenemos que tenemos que liberarnos de este bastardo entonces y en ese momento hay financiamiento norteamericano etcétera etcétera intentos de golpe también que después fallan por los norteamericanos pero ya hay una relación que es clave ahora enfatizar esto a veces lleva a no darse cuenta de este primer aspecto que estamos hablando nosotros sí entonces el punto es y esa es yo creo la sabiduría posterior por supuesto de Berlinger porque la frase de Berlinger es cuando se trata transformaciones de tanta envergadura claro de grandes envergaduras entonces que desatan fuerzas en contra lo que cabe es tener proyectos mayoritarios claro porque y en ese sentido lo que está diciendo es que la fuerza de Berlinger era interna pero era también internacional era los Estados Unidos sí bueno por supuesto que hay una dimensión imperialista que hay que tomar en cuenta sí hay una intervención de Estados Unidos no le llamemos imperialismo para no char en una definición conceptual pero digamos de Estados Unidos y y eso fue importante pero lo decisivo a mi entender es que la mitad del país estaba contra ese proyecto y eso conectado con la actitud norteamericana conectado con las deficiencias de la unidad popular sobre todo con su desunión como coalición el hecho que una parte de la unidad popular no acompañaba a Allende con la fuerza que el proyecto necesitaba y esa parte era el avanzar eran los que hablaban del avanzar y también yo agregaría volvería al punto que a nivel nacional hay un sector que desde el primer momento su estrategia es la de derrocamiento y lo busca acuérdate tú del intento no cierto de patria y libertad del asesinato de Schneider entonces desde el primer momento hay un sector de derecha yo me recuerdo que eso es una de las cosas que destacábamos en el libro que desde el primer momento pero también es una estrategia minoritaria como es minoritario el gobierno pero tiene la capacidad esa estrategia insurreccional de incorporar a los sectores de centro por ejemplo y a sectores medios y por lo tanto hacerse mayoritaria claro pero hay que decir que los sectores de centro se empiezan a movilizar contra la unidad popular de un modo más activo a partir del paro de octubre de 1970 antes había vacilaciones había desacuerdos la coalición derecha democracia cristiana no se instalaba pero a partir de octubre de 1972 se instala la coalición derecha y democracia cristiana y empiezan a empujar el golpe aunque algunos sectores no lo deseaban algunos sectores de la democracia cristiana que después logran hablar inmediatamente después del golpe con Bernardo ley con y Renan fuerte alba a la cabeza hay una cosa ahí que es importante que la estrategia de derrocamiento insisto fue inicial pero que era minoritaria logra hacerse mayoritaria sin duda en parte por los defectos que tú has señalado pero también porque tiene la inteligencia de entregarle el liderazgo visible a la democracia cristiana que siempre ha tenido esa vocación y eso era uno de los temas que más analizábamos nosotros hegemónica que le gusta no le gustan las alianzas le gusta él aparecer como liderando claro y entonces entonces se logra que la derecha aparezca permanentemente como ocultando la idea de derrocamiento porque lo que aparece liderando la oposición la oposición visible hay que recordarse que la elección en 1973 en marzo de 1973 la elección de diputados senadores es encabezada se hace una coalición una confederación entre democracia cristiana y la derecha y encabezada por Eduardo Frey Montalva claro y de esa coalición que se llamó la confederación democrática encabezada como tú dices por Frey Montalva hay que decir que Frey Montalva después cambia y eso lo rescata frente a la historia pero hay un Frey Montalva reaccionario que lucha contra la unidad popular con toda su fuerza conectándose incluso con Estados Unidos conectándose con Nixon y hay un Frey que después se arrepiente y lucha contra la dictadura sobre todo contra la constitución de 1980 pero hay desde el principio sectores que intentan destruir la unidad popular y ahí tú señalas algo muy importante el asesinato del general Stein el asesinato de Schneider formaba parte de un intento de golpe que es frenado porque las fuerzas armadas inicialmente no están por impedir que la democracia cristiana acceda al poder el general Schneider da lugar a la doctrina Schneider y la doctrina Schneider era decir nosotros respetaremos aquel personaje que sea elegido por el Congreso Pleno si es Alessandri será Alessandri que había salido en segundo si es Allende será Allende pero hace mención también si no me equivoco al Congreso Chileno siguiendo la tradición y por lo tanto lo que está señalando lo que está señalando es que lo normal fuera que fuera elegido la primera mayoría claro exacto siguiendo la tradición una tradición que incluso se cumple en el año 1946 ¿por qué señalo en 1946? porque ahí es electo Gabriel González Villela apoyado por los comunistas después González Villela le da la vuelta a la espalda a los comunistas los pone fuera de la ley pero inicialmente es apoyado por ellos y el Congreso Pleno lo elige sin plantearse problemas sin saber que después González Villela si va a dar vuelta a la chaqueta se iba a convertir en lo que los comunistas llaman el traidor González Villela pero entonces había una tradición de respetar las primeras mayorías también fue respetado Carlos Ibáñez en 1952 que inicialmente entró a gobernar con el Partido Socialista Popular con Cromiro Almeida a la cabeza entonces lo de Allende y el Congreso Pleno no debería llamar tanto la atención porque era una tradición existente en Chile y eso es lo que se buscaba lo que buscaba la estrategia de derrocamiento original constitutiva de lo que va a ser la oposición y que después se va a ser mayoritaria es lo que planteaba desde el primer momento era precisamente eso que no y se buscan acuerdos para para que el Congreso no apruebe digamos no vote por Allende y entonces hay una maniobra al respecto pero no podemos yo me acuerdo la maniobra la maniobra es la siguiente el comando de Alessandri dice que voten por Alessandri que había salido segundo lo elijan presidente y este después de algunos días renuncia y como ya hubo un presidente puede postular de nuevo Eduardo Fáil Montalva y la derecha lo apoyará la democracia cristiana pese a que era una especie de regalo se dio cuenta que era un regalo suicida y lo rechaza y así el Congreso Pleno elige a Salvador Allende invocando incluso el llamado estatuto de garantías constitucionales o sea exigiendo a Allende que la unidad popular diera algunas garantías Allende lo acepta se dan las garantías se introducen en la constitución y Allende es elegido con el voto de los democracianos hay que tenemos que acortar y yo quiero llevar la conversación a un plano al plano de estamos en los 50 años lo que se conmemora es el golpe militar entonces una de las cuestiones que yo creo fundamentales y que tiene que ver con el futuro del país y con la manera como este año hagamos la conmemoración es que el golpe militar concretamente el bombardeo de la moneda de la muerte Allende y la masacre posterior genera un clivaje en la sociedad chilena y yo creo que sigue presente y que es el clivaje principal aun cuando se han ido sumando otros múltiples que se han ido sumando como se expresó por ejemplo en el estallido que quizás no hacía referencia al golpe militar pero esta es una sociedad dividida por el golpe militar y porque al final como sociedad a diferencia de lo que hicieron los alemanes a diferencia de lo que hicieron los sudafricanos no ha como sociedad condenado el golpe militar y el acto de traición que tú señalabas y lo que vino después entonces lo que yo digo lo que quería plantearte es cómo cuáles son los elementos que tú más insistirías en esta conmemoración este año para que de alguna manera no estemos solo sobre el rechazo del pasado sino también nos proyectemos pero esa proyección como país no la podemos hacer si no hay un verdadero esto de nuevo nunca más bajo ningún motivo cuáles quieras sean las circunstancias bueno exactamente cuáles sean las circunstancias porque la dictadura militar fue primero cívico militar con civil militar tomá civil militar no cívico militar civil militar sí sí porque cívico puede ser lo cívico es positivo es positivo sí civil militar contra revolucionaria porque no solo se alzó contra lo que hizo Allende sino también con lo que hace Frey y la reforma agraria y eso después personalista porque a diferencia de Brasil o Argentina en Chile Pinochet se apodera del golpe y se hace presidente durante todo ese tiempo pero además fue y esto me parece un elemento muy importante fue una dictadura con proyectos y el proyecto neoliberalización de la economía y mercantilización de la cultura es algo que marca en Chile y en el libro que tú escribiste donde habla de neoliberalismo corregido y progresismo limitado muestra muy bien como yo también lo hago en mi propio libro que el proyecto de la dictadura marca la sociedad chilena durante mucho tiempo después y y ese mucho tiempo después es también hoy día eso no significa que seamos una prolongación de la dictadura no eso no es así pero hacemos un país marcado por la dictadura marcado por su proyecto y marcado por las luchas contra ese proyecto marcado también por las protestas las protestas que comienzan en mayo de 1983 y que se prolongan marcado también por el intento de atentado contra Pinochet marcado por los esfuerzos de los partidos de izquierda por avanzar pese a las dificultades el partido comunista pasa de la lucha antifascista a la rebelión popular de masa el partido socialista se divide en dos el renovado con Arrate y Altamirano y el ortodoxo con Clomiro Almeida pero ambos luchan contra la dictadura movilizan sectores sociales esa lucha marca tanto como el proyecto la sociedad chilena no se queda callada no se queda callada habla ahora no logra no logra eliminar a Pinochet pero logra el no en el plebiscito del 5 de octubre 1988 y ese es un gran momento de lucha ahora es muy importante ese el último el punto que señalas tú y tenemos que ir terminando es el 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 por la significación que tiene en los tiempos de hoy porque ese plebiscito y la dictadura obtuvo un 44 como 1% lo que es una votación enorme enorme para una dictadura una dictadura asesina como era ella y la opción democrática la oposición a la dictadura logró formar una coalición y obtuvo la mayoría y obtuvo un 55 9 exactamente la misma votación exactamente la misma votación el porcentaje por supuesto ha cambiado la gente pero los porcentajes que obtuvo Boric que era también la esperanza de un proyecto de transformación que precisamente superara el el tipo de sociedad que recibimos de la dictadura con todas las mejoras que se hicieron sin duda durante el gobierno de la Constitución ahora que con el fracaso del proceso constituyente que era paralelo a a este nuevo gobierno que era el primer gobierno estrictamente de izquierda después de Allende ¿no es cierto? ¿qué esperanza hay de reconstituir un proyecto mayoritario que supere este clivaje central entre la sociedad de la dictadura heredada hasta hoy y un proyecto nuevo? mira yo diría que el gobierno de Boric que es una nueva izquierda una nueva izquierda que no es como la anterior marxista leninista porque Allende era marxista leninista el Partido Socialista era marxista leninista el Partido Comunista también el Mapu se hizo marxista leninista ahora tenemos un nuevo gobierno y este nuevo gobierno la gran cosa que ha hecho es el pacto de unidad con el Partido Socialista con lo que fue la nueva mayoría que hoy día está representada por Maya Fernández por Carlos Montes generando una nueva izquierda una izquierda que crea un frente amplio un verdadero frente amplio comienza con un frente amplio chico pero lo amplía hasta convertirse en un frente amplio amplísimo Montes candidato Maya Fernández Sobrina Nieta Allende ministra de defensa muestran que es posible esperar algo de este gobierno yo soy optimista yo soy optimista yo también lo soy ahora el punto es que incluso habiendo hecho este gran paso que es la incorporación del antiguo Partido Socialista del PPD y de otras fuerzas aún así está en cuestión su capacidad de ser mayoritario eso por un lado y por otro lado el que ya la relación entre los partidos y la GEM y los movimientos sociales ya no es la misma y tú puedes tener una coalición mayoritaria de partidos que no se refleje en una coalición mayoritaria en la sociedad y ese es el gran yo diría desafío el gran problema el gran desafío y ese es lo que en lo cual hay que pensar en estos 50 años bueno Tomás tenemos que terminar muchas gracias por haber estado aquí y tendremos otra oportunidad de seguir conversando de estas cosas gracias por invitarme a hablar a tomar la palabra gracias Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES la Universidad G1 . Gracias por ver el video.